Muy buenas familias, sé que llevo un tiempo sin subir ningún vídeo, pero el de hoy es un tanto especial. Era simplemente pues para daros las gracias, ya somos mil suscriptores y para mí es pues un orgullo que poco a poco, bueno, enseñándolos lo que yo hago, que al final tenga tanta aceptación y aunque comparado con otros canales de mil de suscriptores, para mí ya mis suscriptores es un premio, ¿no? Entonces nada, que sigo trabajando en el canal, tengo muchas ideas de futuros vídeos, lo que pasa es que ahora mismo estoy pasando una temporada que estoy muy ocupado y esto requiere de mucho tiempo, entonces bueno, que sepáis que sigo ahí, que ya iré subiendo contenido con más regularidad y nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo y gracias. Gracias.